... José María Bermúdez de Castro, uno de los codirectores de los yacimientos de Atapuerca, acaba de publicar un libro donde repasa 30 años de investigación y de paso explica la historia de nuestros antepasados en Europa y las aventuras de un equipo científico que ha ayudado a cambiar el punto de vista de la evolución humana. Es un libro muy sencillo de leer, yo creo. Tiene, por supuesto, ciencia. Lógicamente, a aquellas personas que les gusten los temas sobre evolución humana, pues yo creo que les puede gustar. Es un libro de evolución humana, pero también tiene un componente de las aventuras que hemos tenido que, bueno, iba a decir sufrir, pero también disfrutar muchísimo durante algunos años. El libro realmente empieza el 8 de julio de 1994, había que buscar una fecha para empezar. Es el hallazgo de los primeros fósiles de la especie, que luego llamamos como antecesos, en 1997. Habla, bueno, las vicisitudes de ese hallazgo, todo lo que sucedió a partir de ese momento, la publicación de la especie, los hallazgos posteriores ya en la primera década de este siglo XXI, pero después también hablo de viajes que pudimos hacer gracias a la bonanza económica que hemos tenido en España durante algunos años, que nos ha permitido viajar, ver otros yacimientos importantes, algún diario tengo en el libro de estos viajes, bueno, ver originales y cambiar, desde luego, nuestra percepción sobre la evolución humana en las dos últimas décadas. Hemos cambiado mucho la forma de ver las cosas, por supuesto, hemos aprendido una barbaridad, quizá con retraso, ¿no?, con respecto a nuestros colegas británicos o norteamericanos que han tenido otros medios, han tenido mejores medios, pero finalmente, pues con mucho esfuerzo y mucha dedicación, pues los científicos que empezamos prácticamente de la nada, a finales de los años 70, Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell y yo mismo, junto con Emiliano Aguirre, pues hemos desembocado ya en una forma de ver la evolución humana un poco diferente a como la veíamos en los años 90. En Burgos tenemos lo que tenemos, tenemos este museo maravilloso, tenemos un centro de investigación increíble, perfectamente dotado, tenemos las instalaciones en los yacimientos y, bueno, y luego los propios yacimientos que, bueno, pues que transmiten a todos los públicos, que es un yacimiento paleontológico-arqueológico como el de Ateapuerca, o sea que ha cambiado la cosa de una manera increíble, ¿no?, en las últimas dos o tres décadas. Yo me quedaría, de este libro, me quedaría desde luego con el primero, ¿no?, como empieza el libro, ¿no?, el día 8 de julio de 1994, con el hallazgo de aquellos primeros dientes, fue un momento increíble, fue para nosotros, pues, no sé, pues como algunas personas, por ejemplo, disfrutan muchísimo si su equipo gana la liga, por ejemplo, ¿no?, otros disfrutan si les ha tocado la lotería, otros disfrutan de, bueno, de mil maneras, ¿no?, hay muchas maneras de disfrutar de la vida, porque si consigues un sueño, pues disfrutas, ¿no?, bueno, pues nosotros en ese momento conseguimos un sueño muy importante, ¿no?, de todos modos, si nos fuéramos más hacia atrás en el tiempo, yo recuerdo el hallazgo de la primera mandíbula, que, bueno, es un resto que no tiene mucha importancia dentro del contexto de la cima de los huesos, un trocito muy pequeño de mandíbula, pero fue el primero que encontramos, ¿no?, para mí fue ese un momento emotivo en el que lloraba como un niño, igual que mis compañeros cuando lo encontramos, ¿no? Hay que quedarse con la formación de un equipo y la amistad, la camaradería que se ha creado dentro del equipo, los momentos buenos que hemos disfrutado conjuntamente, las diversiones, también los padecimientos y los sufrimientos y los momentos duros que los hemos compartido, ¿no? Todo eso yo creo que la parte humana es la más importante, sin duda, porque incluso el disfrute que te he comentado, ¿no?, de un hallazgo es colectivo, no es un hallazgo que lo disfrutas tú solo y con tus pensamientos y demás, sino que es colectivo y eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Lo compartes todo, sabes que con esas personas, pues llevas una vida profesional toda la vida, hasta que, bueno, prácticamente hasta la jubilación, hasta que te mueres, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante de este proyecto, ¿no? Para mí la parte humana. El proyecto Atapuerca ha tardado mucho tiempo en ser creíble por parte de las administraciones, ha habido, sin duda, épocas buenas, épocas peores, las épocas malas las hemos sufrido de verdad, claro, las hemos sufrido en conjunto, como decía antes, ¿no? Pues todo el equipo unido, quizá eso nos ha unido más, y nos ha hecho más fuertes, ¿no? Si cabe, ¿no? Esos momentos son duros, ¿no? Y cuando hemos conseguido ya que las administraciones y los científicos reconozcan la calidad y la bondad de las investigaciones y de los hallazgos y de lo que significa, eso para nosotros ha supuesto una alegría extraordinaria. Todos vamos de la mano, la situación no es la mejor en este momento, todos lo sabemos y somos conscientes de ello, pero bueno, el proyecto está aquí, está todo hecho, y ahora lo que hay que esperar es aguantar, mantenernos y esperar a que vengan tiempos mejores para que esto todavía aún florezca más de lo que ya ha florecido. Yo tengo una ilusión, ¿no? Y es la de poder llegar algún día a volver a excavar en el nivel 6 de la Grandolina, donde estoy convencido de que nos esperan más de un millar de fósiles de homoantecesos. Estoy absolutamente convencido, pues sencillamente porque conocemos el yacimiento muy bien, sabemos dónde están acumulados los fósiles, los fósiles se acumulan en una cierta parte del yacimiento y cuando lleguemos al nivel Td6, esa parte estará repleta absolutamente de fósiles de esta especie. Todo va muy despacio y eso es una buena noticia, eso significa que encontramos cosas más arriba. Estamos encontrando, como sabéis, hemos encontrado ya dos campamentos, estamos en el tercero de la especie homoge delbergensis, sabíamos que estaban ahí, sabíamos que había fósiles, lo que no sabíamos es que había tantos. Entonces, claro, esto ralentiza la excavación, pero es una feliz circunstancia, porque significa que estamos encontrando muchísima información que quizá dentro de un par de años empiecen a salir ya publicaciones científicas sobre esto y, bueno, serán muy buenas publicaciones y serán un hito importante también en Atapuerca. La H点iden La Hakan La Hakan La Hakan La Hakan La Hakan La Hanos